Estos son los más buscados, mano arriba, mano arriba, DJ Riffle, MR.W, Mr. Wichow Tú me lo pides mami, yo te lo pido papi, tú me lo pides mami, yo te lo pido papi, tú me lo pides mami, yo te lo pido papi Toma, toma, coge, coge, traga, traga, pa, que es lo que quieres mami, que me castigues papi, que es lo que quieres mami Que tú me sores papi, que es lo que pides mami, que tú me muerdas papi Toma, toma, coge, coge, traga, traga, ma, me buleo, yo entro sin rodeo, me saquen los metales, que esto supuso bien feo No tengo titubeo, si ando de jangueo, la gata a mí me quiere porque yo no soy muy feo, no fume pariseo No metas palabreo, si quieres que la monta a mí me dicen el vaquero, yo pongo mi sombrero, la hora que yo quiero Perra dame chance que llegó tú mi tempero, me lo pides mami, yo te lo pido papi Tú me lo pides mami, yo te lo pido papi Tú me lo pides mami, yo te lo pido papi Toma, toma, coge, coge, traga, traga, ma, que es lo que quieres mami Que me castigues papi, que es lo que quieres mami Que tú me sores papi, que es lo que pides mami Que tú me muerdas papi Toma, toma, coge, coge, traga, traga, ma, me No te hagas la loca que yo sé que tú quieres Quieres que te asombre, que te pegue a la pared Vámonos perreando shorty, quitando el estrés Vámonos a fuego papi, que esta noche es No te hagas la loca que yo sé que tú quieres Quieres que te asombre, que te pegue a la pared Vámonos perreando shorty, quitando el estrés Vámonos a fuego papi, que esta noche es Llegó tu mister, es que hace que brinque Con todo el corillo nos fuimos de arrepinche Yo no quiero berrinche, cuando yo la pinche Vamos a hacerlo mami, hasta que eso se te hinche Te gusta el blin-brineo, tengo mi brillanteo Si quieres que la monte a mí, me dicen el vaquero Me pongo mi sombrero a la hora que yo quiero Perra dame chance que llegó tú mi tempero Perra dame lo pide mami Yo te lo pido papi Yo te lo pido papi Toma toma, coge coge, traca traca mami Que es lo que quieres mami Que me castigues papi Que es lo que quieres mami Que tú me azotes papi Que es lo que pides mami Que tú me muerdes papi Toma toma, coge coge, traca traca mami Tengo music, lo más buscado Este es un Grammy M.L.W. Interwiso DJ Riffle DJ Lucho Pa' los latinos Pa' la chula Oye, ya tú sabes, soy el man que tiene mamelao Tan, tu quea En la pista mami Bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora vengo a hacerte todo lo que tú quieras Tan, tu quea En la pista mami Bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora vengo a hacerte todo lo que tú quieras Yo te lo voy a atar Y te va a gustar Dale duro más Y no va a parar Vamos cubriendo el swing Y vámonos de aquí Esta noche solamente yo soy para ti Yo te lo voy a atar Y te va a gustar Dale duro más Y no va a parar Vamos cubriendo el swing Y vámonos de aquí Esta noche solamente yo soy para ti Alzame la copa Se haciendo el rumbo Ya tú sabes que en la pista yo pongo el dembow Mr. Wilson en la casa repartiendo flow No te pongas muy trompudo porque yo puedo En la disco Quiero que esa gata a mí me muestre en el disco Para que tú veas que mi papi ya está listo Suéntenme a la perra que con ella yo me avingo Y me voy de relajo en la swing Sin cosito Santuquea En la pista mami Bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora vengo a hacerte todo lo que tú quieras Santuquea En la pista mami Bailotea Dale duro hasta que no pueda Porque ahora vengo a hacerte todo lo que tú quieras Todos los perros Bailotea 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 Todos los perros Bailotea 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 Bailotea